En la sesión de ayer el cruce nos dibujó un doji, que no es más que una vela que indica indifinición. Pero es cierto también que si cerramos por encima de los máximos de la misma, los 1.34.85, tendríamos una primera señal de fortaleza, aunque solo sea de corto plazo. En nuestra opinión seguimos pensando que lo lógico sería esperar un rebote hacia niveles de resistencia cercanos a los 1.35.25, 1.35.30, dentro del típico movimiento en pullback, a lo que sería la línea clavicular de una potencial formación de implicaciones bajistas en cabeza y hombros. Gracias por ver el video.